A la música y es que platicamos con el canadiense Mark Martell, quien se encuentra en nuestro país para presentar su show One Vision of Queen, un homenaje que le hace a la banda británica y todo lo que significa Queen en su vida. Además, qué expectativas tiene y recuerden que él dio voz en la película William Rhapsody cuando justamente el personaje de Freddie Mercury cantaba. Así que escuchemos un poco de Martell. Vamos a ver un show de rock and roll completamente. Es un tributo a una de las gran músicas de rock and roll que se ha hecho jamás. Es un poco diferente a lo que la gente se podría imaginar de lo que sería un tributo a Queen. No me disfrazo, no pretendo ser Freddie Mercury y tampoco mi banda. Queen me ha venido una salida en mi carrera como músico que jamás creí que fuera posible. Tuve mi propia banda por muchos años. Hacíamos nuestra propia música original. Y jamás me imaginé viajando por todo el mundo cantando las canciones de alguien más. Y cuando yo cantaba mis propias canciones, la gente me decía que yo sonaba muy parecido a Freddie Mercury. Ya he tocado en México algunas veces en el pasado, pero nunca hemos tocado en el Auditorio Nacional y por supuesto que va a ser el lugar más grande en el que hemos tocado en la ciudad. En el pasado siempre hemos tenido multitudes muy energéticas y expresivas. Y espero que esta vez sea muchísimo más, que sea exponencialmente mucho más grande de lo que vamos a ver en el Auditorio Nacional. No sepa... ¡Mama! ¡Uuu! ¡I don't wanna live! Sometimes we should never be potable Ahí está, recuerden, este concierto es el día de hoy en el Auditorio Nacional. Así para que aquellos que van, pues lo disfruten mucho con todo el tributo homenaje a Queen.